Música Nací para estar siempre risueña y no hablar nunca en serio Yo solo sé que la amo Me prometo vivir soltero Y el ganador del duelo de esta noche es... ¡Claudio! Estoy solo con mi odio en esta batalla Solo no, estoy yo aquí para ayudarte Prefiero oír a mi perro ladrar a un gato que a un hombre jurar que me ama ¡Esta noche todo es posible! Amigas, amigos, esta canción lenta va dedicada a todos los que aman Si un hombre te pide baile esta noche, no falles en la respuesta ¡Hala! Ya están todos emparejados, menos yo que me quedo en la luna de Valencia Pero yo soy muy pegriloso He dicho pegriloso, quería decir... ¡Peggrilosísimo! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos! ¡La pista está que arde! ¡Beatriz está enamorada de Benedicto ¡Jamás imaginé que esa mujer fuera capaz de amar a ningún hombre! ¡Un gran baile de máscara! Ya me ocupé mucho de todo, pero nadie cuida de la pobre Úrsula Quiero también recibir mis justas alabanzas ¡Es un hombretón! ¡Mujeriego! ¡Mujeriego! ¡Mujeriego no! ¡Es un hombre! ¡Un hombre! ¡Vamos! ¡Hombre ya! Es necesario que en amor los corazones no se valgan de intérpretes Pero la hermosura es una hechicera que engaña a la pasión con sus encantos Pero no habrá en el mundo un solo hombre que no se deje llevar por los impulsos del amor Y yo te corresponderé calmando mi corazón salvaje al amor ¿Todos cuantos aquí la contempléis no juraríais que es una gran mujer? ¡Habéis organizado mucho ruido por nada! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!